Hoy te dirán que he caído, que al fin me ha vencido un hachazo mortal. Hoy te dirán que una bala se hundió entre mis alas y al suelo fui a dar. Hoy te hablarán de mi humana costumbre pagana y plebeza de amar. Hoy te dirán que no soy un ejemplo, un modelo, ni un ángel del cielo, ni un dios terrenal. Hoy te vi, vos llorabas por mí, me decías adiós con tristeza de pueblo, y el mundo vi que lloró. Hoy te dirán tantas cosas de mí, pero todo es bendita, nada es verdadero, porque yo, porque yo ya no muero. Yo que fui un dios imperfecto, el lado insurrecto de la eternidad, hoy ya soy parte del aire, de todos, de nadie, de mi propiedad. Hoy, veinticinco de un mes, de algún año cualquiera que puede importar. Como ayer y mañana, será mi bandera, la rabia heredera del sur marginal. Hoy te vi, vos llorabas por mí, me decías adiós con tristeza de pueblo, y el mundo vi, que lloró. Te dirán tantas cosas de mí, pero todo es mentira, nada es verdadero, porque yo, porque yo ya no muero, porque yo ya no muero. Te dirán tantas cosas de mí, pero todo es mentira. ¿Qué te dirán tantas cosas de ración antiguo, y es que yo ya no muero, y no te dirán tantas cosas de tinta. Gracias.